hoy es 27 de noviembre del año 2022 tengo que una paciente que ha venido desde medellín no tiene la matriz caída porque hay una consulta previa para tomar un diagnóstico y se le ha caído en la vejiga hemos visto que estudiado el tema y vemos que esto se produce porque la persona ya la mujer ha tenido varios partos entonces los ligamentos se debilitan y se descuelga no entonces eso permite que la matriz se caiga y que la vejiga también en el día de hoy vamos a subirle la matriz al puesto y la vejiga y luego esta es la primera parte en el día de mañana entonces haremos una tortilla de ruda con huevo criollo y grita mantequilla y le colocamos para que ella se le haga cama aquí no entonces vamos a proceder a asobarlo aplicamos aceite mineral con la esencia de bebé empezamos a subir la matriz de aquí hacia arriba es importante que en estos casos la paciente venga en ayunas porque es incómodo para la paciente y incómodo para el sobandero poder hacer esto no duele un poquito porque está encajada en la pélvica esto se llama el suelo pélvico y entonces que hacen esto se escurre y se meten en el suelo pélvico y es el problema y el problema de eso es que que puede la mujer contraer infecciones a la matriz y causarle problemas hasta de cáncer después de esto ya cuando concluyamos con el sobón entonces le colocamos una faja de látex para que se le conserve en el puesto bienvenido muchas mujeres con este mismo problema y lo he hecho con éxito gracias a dios si han salido bien normalmente el puesto de la matriz es en el ombligo no acá ahí es donde debe conservarse dios creó todo en su puesto y allí debe estar porque de lo contrario por lo menos cuando las mujeres son jóvenes llega el caso de que como se les ha caído la matriz aunque en la juventud de las mujeres es poca en los casos pero si se presentan algunos casos de caidura de matriz entonces qué pasa que las mujeres no pueden quedar embarazadas así no porque por ahí al mes o dos meses se le viene el bebé porque no se puede criar por fuera de la matriz no se me va a quedar para acá un poquito un pasito, un pasito un pasito, un pasito al mes o De paso por ahí mañana Vamos a hacerle un poco de reducción De grasa aquí de esta parte Que tiene un poco de grasa así Por hoy vamos a cortar el video